Estefano. ¿Ya aumentaron los cigarrillos acá en Villa María? Hubo un aumento, sí, pero fue un aumento especulativo, porque no fue oficial. ¿Y cuánto fue el aumento aproximadamente? Y depende, acá fue algo del 12% y había lugares que aumentaron hasta el 50% me parece. ¿Acá en este local puntual un 12%? Sí, aproximadamente sí. ¿Qué marcas aumentaron, por ejemplo? No, fue el aumento en general, porque la distribuidora que maneja, se llama Manzalín Particulares, es una sola en Villa María. Ellos manejan todo lo que es el precio de Malboro, Philly, Chester, Particulares, Imparciales, son la mitad de los cigarrillos más consumidos. Por ejemplo, una X marca, ¿cuánto costaba y ahora cuánto cuesta? Por ejemplo, Malboro, que estaba acá a 55, se fue a 58 el común. Y el box 60. ¿A pesar del aumento la gente sigue comprando, qué dice el cliente? Sí, la gente compra igual. No, le molesta, pero lo compra, se lo lleva. ¿Se espera otro aumento? No, ahora se normaliza, porque el aumento no estaba fijo de la empresa, entonces se dejó de vender acá en Villa María, esperando que confirmara, y ahora supuestamente ya va a estar para esta semana. ¿Cuándo fue el aumento acá? ¿Cuándo fue el aumento? Hace una semana, sábado fue, sábado pasado, este ahora no, el otro. Adrián Cetra, de Shop Villa María. Adrián, ¿ya aumentaron los cigarrillos acá en tu local? Sí, han aumentado los cigarrillos de 20, 2 pesos, y los de 10, 1 peso. ¿Significa un aumento de cuánto aproximadamente? Del 5%, y ha sido un aumento bastante pequeño, porque calculábamos que iba a ser del 25%. ¿Se ven afectadas todas las marcas? Todo lo que es de la línea del Malboro, pero la otra marca, por lo general a los dos días se incorpora el aumento. ¿Cuánto ha costado un paquete de cigarrillos y cuánto cuesta hoy? Y un paquete de 60 se ha ido a 62 pesitos. ¿Qué dicen los clientes? ¿Llevan? ¿Se ven sorprendidos? ¿Se enojan, pero lo llevan igual? Se enojan, pero no varía el consumo. Desde hace muchos años siempre se enojan, pero nunca varía el consumo. ¿De cuándo fue este aumento? ¿Cuándo ocurrió? Desde hoy. La lista 9 es a partir de hoy. ¿Hacía mucho que no aumentaban los cigarrillos? Es un aumento que realiza el gobierno cada 3 meses, en forma escalonada, y tiene una meta impositiva que va siguiendo. Por lo general es el 5%. ¿Podría volver a aumentar entonces a lo largo del año? Sí, sí, siempre va copiando cada 3 meses el 5%.